Tenemos algunas imágenes que vamos a ir parando con nuestro dispositivo para que Mauricio nos explique un par de cosas más de este estudiante. Después vamos a preguntarle por qué el equipo empata tantos partidos, si hay alguna explicación para eso, ¿no? Pero así juega o intenta hacerlo el estudiante de Mauricio Pellegrino. Hacemos este parado, como dicen en España. Este es el partido contra Vélez. A ver, si me ayudás. Los cuatro defensores, Aguirre Garay, Vergini, Tezábato y Jonathan Silva. Gil Romero armando aquí un triángulo con Jara y Martínez. Abierto Ausqui, abierto Luna, Carrillo. Poniéndolo en número telefónico sería un 4-1-4-1 con Gil Romero acá de vértice retrasado de este triángulo que arma con otros tres mediocampistas. Dos mediocampistas, Jari Martínez, Ausqui y Carrillo en ataque. ¿Vamos bien, Mauricio? Como punto de partida, ¿no? Sí, sí, está bien. Sacamos la foto, perfecto. Bueno. Después se mueven, ¿no? Después se mueven, por supuesto. Y esta es la idea, mostrar qué hace el equipo cuando se mueve. Tratando de aprovechar la cancha, atacar por los costados. Mucha gente en el medio para recuperarla y acá empieza a tejer el juego. Fíjense, 4-5. Y el que está liberado del compromiso defensivo es Carrillo. Por lo menos no entra en cuadro acá, pero todos comprometidos para recuperar. ¿Cuesta convencer al jugador argentino involucrado en el ataque de retroceder, de Mauricio, de pasar la línea de la pelota y colaborar? No. Lo hace, naturalmente. Una cosa es presionar la salida, otra es pasar la línea de la pelota. Esta es buena. Va a llegar el desborde, Ausqui como extremo y mirá cuánto llegan. O cuatro jugadores en el área. Jara, Martínez, Jara, Carrillo y por el lado opuesto Luna. O sea, cinco jugadores. Cinco pisando el área. El extremo, el otro metiendo diagonal, los dos mediocampistas que van por el centro y el nueve, ¿no? Pisan el área. La jugada termina con la decepción de Verón. Llegaban Carrillo, Martínez, Jara y Luna. Privado de la liberación. Ahora, el que trepa es Jonathan Silva. Otra vez, mirá. Cuatro para definir. Si la jugada viene por el costado izquierdo, todos por el centro. Lo que decías vos, atacar por la punta. Atacar por fuera terminaba por dentro. Por lo menos las imágenes de Mauricio. Convencite a cuatro de que terminen por dentro en esta jugada. Exactamente. Y meten flor de pique para llegar al área. Sobre todo Jara y Martínez. Rebote y hay que volver. Esta es una de Vélez que consigue romper la presión ahí con ese toque. Van jugando después para este remate de Cabral. Buen arquero, Rulli. Joven, pero con mucho futuro. A cambiar el sentido de la jugada. Este es Román Martínez. ¿Cómo va a empezar la jugada? Arranca por la derecha. Cambio de frente. Y Román Martínez dice... El equipo no me necesita acá. Va trotando. Y ahora dice no, no. El equipo me necesita más adelante. Y se va a comprometer con la finalización de la jugada. Tenés que convencerlo a Román de que llegue más. Mirá como ya piso el área, ya levantó el brazo. O de que no vaya tanto a Román. Y conectó de cabeza. No, bueno. Para mí su posición es de media punta. Media punta, detrás del nueve. Sí, o podría jugar con dos delanteros también. Y ser el único en la jugada. O con tres delanteros, digamos. Vamos al partido contra Boca. La presión sobre Riquelme y sobre Sánchez Minio. La idea de la presión es innegociable. Como punto de partida, ¿no? Presionar para después jugar. Yo creo que los equipos tienen que... Su rol es con y sin la pelota, ¿no? Porque lo más difícil es que lo hagan todos juntos en todos los momentos del juego, ¿no? Si presiona una sola no sirve. Claro, y en el momento. Digamos, eso es lo más difícil. Tiene que leer un equipo en qué momento van todos. Claro. Parece del siglo pasado, porque el gol es de Dubán Zapata. Ahora en Napoli, justo con Rafa Benítez de técnico. Pero el equipo tejió ahí el juego con Silva. Tras el cambio de frente de Verón. Arma la jugada de Amonte. Él mismo interviene para lo que finalmente es gol de Carrillo. O sea, mucha participación de los mediocampistas en la presión, en la recuperación y en la llegada. La constante 4 o 5 llegando por el sector central.